La Vida Para que el mundo sea muy feliz, para vivir en paz y armonía, la fórmula perfecta te daré, un mundo de amistad, un mar de lealtad, un sol de amor y un cielo de bondad. La alegría de vivir, no la tienes que pedir, solo tienes que sentirla dentro de tu corazón, la alegría de vivir, tú la puedes compartir, solo tienes que decirle a todos quiero ser feliz. La alegría de vivir, no la tienes que pedir, solo tienes que sentirla dentro de tu corazón, la alegría de vivir, tú la puedes compartir, solo tienes que decirle a todos quiero ser feliz. Si tienes un problema no te apures, que siempre encontrarás la solución. La alegría de vivir, no la tienes que pedir, solo tienes que sentirla dentro de tu corazón, la alegría de vivir, tú la puedes compartir, solo tienes que decirle a todos quiero ser feliz. La alegría de vivir, no la tienes que pedir, solo tienes que sentirla dentro de tu corazón, la alegría de vivir, tú la puedes compartir, solo tienes que decirle a todos quiero ser feliz. La alegría de vivir, no la tienes que pedir, solo tienes que sentirla dentro de tu corazón, la alegría de vivir, tú la puedes compartir, compartir. La alegría de vivir, no la tienes que pedir, la alegría de vivir, tú la puedes compartir, compartir.